¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen esta tarde de jueves en la UNAM responde. Hoy vamos a estar platicando sobre una enfermedad que ha causado preocupación a nivel internacional y de la cual debemos tener información oportuna y necesaria. Se trata de la hepatitis en niños. Además tenemos la reflexión de Jacobo Dayan, tenemos también Radio Aventureros. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y comenzamos con buenas noticias y es que continúan los festejos para Elena Poniatowska. La Casa Universitaria del Libro rinde homenaje a la escritora por sus 90 años de vida y lo hace presentando su obra reunida en la Biblioteca Cazul de Escritoras. Un espacio que se inaugurará esta tarde con la presencia de la también periodista, quien estará acompañada por la doctora Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM, la doctora y activista Marta Lamas y también Guadalupe Alonso, directora de este recinto universitario. El encuentro literario tendrá lugar esta tarde en punto de las 5 y media de la tarde, ahí en Orizaba, número 24, en la colonia Roma Norte. Sin lugar a dudas, un buen motivo para disfrutar la tarde y seguir celebrando la vida y la obra de Elena Poniatowska. Apenas el 5 de abril de este año, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer el primer reporte de la situación sobre la hepatitis aguda grave en niños con casos confirmados en Escocia, en Reino Unido y en España. ¿Pero qué sucede con esta enfermedad que está preocupando al mundo entero y de la que se tiene también registro en menores de edad aquí en nuestro país? Para explicarnos y aclarar todas estas dudas sobre el tema, se encuentra con nosotros el doctor Roberto Vázquez Campuzano, quien es académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y además es asesor en enfermedades emergentes y urgencias, adscrito a la Coordinación de Proyectos de Investigación en el INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, doctor Manuel Martínez Váez. Doctor, ¿cómo está? Un gusto que nos acompañe aquí en la UNAM. Muchas gracias. Además de un tema en el que está usted inmerso en este momento, en plena investigación, y pues comencemos por entender o por definir lo que es la hepatitis infantil aguda o severa. Ok, la hepatitis no es otra cosa más que la inflamación del hígado y esta puede tener muchas, muchas causas. En este caso en particular, los niños están desarrollando una forma grave de la enfermedad que se ha visto puede llegar a causarles manifestaciones más, más, más severas o bien en algunos casos se ha requerido inclusive trasplante de hígado. Doctor, hay distintos tipos de hepatitis, sabemos del A, del B, de la E. ¿Cuáles son las diferencias y qué es lo que define en particular el surgimiento de esta enfermedad o de esta variante? Ok, sí existen una veintena de virus que tienen como órgano blanco el hígado. Estos virus los conocemos como virus hepatotrópicos. El virus de hepatitis A es probablemente el más frecuente en nuestro país. Tenemos una prevalencia muy, muy alta de este virus y afecta a la población en nuestro país desde edades muy tempranas. Los niños que se infectan de muy chiquitos desarrollan muy poquitos síntomas y conforme vamos creciendo la sintomatología se vuelve más, más severa. Este virus pertenece a una familia que es diferente al resto de los, de los virus. Los virus también están divididos en familias. De eso vamos aprendiendo cada vez un poquito más. Así es. El virus de hepatitis B pertenece a la familia hepatnaviride. Es un virus que produce cronicidad. Es decir, alrededor del 10% de las personas que se infectan pueden llegar a padecer una enfermedad de por vida porque el virus se queda dentro del hígado. El virus de hepatitis C pertenece a otra familia diferente. Es otra clase de virus. Existen alrededor de seis genotipos en el mundo. De estos solamente un par circulan en nuestro país. Y es un virus que causa una cronicidad muy alta. La sintomatología es muy leve, pero la cronicidad es muy alta. Más del 80% de las personas que se infectan con este virus quedan como portadores crónicos. Hepatitis D es un virus que circula muy poquito en México. Entonces, no lo consideramos como un virus de importancia realmente. Y el virus de hepatitis E es otro virus de otra familia. Un virus de una familia que produce gastroenteritis viral epidémica. Y que se asocia con sintomatología en todos los grupos poblacionales. Pero que particularmente, cuando afecta a las embarazadas, puede llegar a producir enfermedades más severas. Entonces, estos son los virus más comunes. De todos ellos hay prevalencia y registro en nuestro país en este momento. Sin embargo, no es considerado motivo de alarma. Así es. Todos los virus tenemos sistemas de vigilancia epidemiológica en México que nos hablan de cuántos casos se presentan cada año en la población para virus de hepatitis A. Por ejemplo, la prevalencia es alrededor del 70%, que es altísima. Entonces, más del 70% de la gente que nos infectamos con este virus en el transcurso de nuestra vida. La prevalencia para hepatitis B ronda el 4% y para hepatitis C estamos hablando de casi un 2% de prevalencia. La hepatitis infantil aguda ha causado alerta a nivel internacional. ¿Debe ser considerado así en nuestro país, doctor? Sí, tenemos ahorita una alerta mundial para vigilancia de los casos de hepatitis, particularmente en niños menores de 16 años y se tiene que considerar como una enfermedad importante, más no preocupante. Se han hecho diferentes estudios en Europa particularmente, que es donde iniciaron los casos, en donde se ha visto que se transmite muy poquito. En una familia, los niños que se infectan no contagian a sus hermanos. Entonces, se habla de esta baja transmisibilidad del virus. Sin embargo, dado la sintomatología severa que puede llegar a presentarse, entonces sí es importante vigilar los síntomas de nuestros niños. ¿Cuáles son los síntomas asociados con este tipo de hepatitis en particular, doctor? En particular, con la hepatitis severa tenemos fiebre, malestar general, el tinte amarillo en la piel y en la conjuntiva, que se llama ictericia. Las pruebas de funcionamiento hepático están elevadas, hablamos de enzimas hepáticas por arriba de 500, son 10 veces más el valor normal y en algunos casos se han presentado manifestaciones gastrointestinales como náusea y vómito. Diarrea también hemos tenido en algunos casos. Entonces, hay que estar atentos de esta sintomatología en los niños para poder hacer pruebas que nos detecten qué es lo que está pasando y si es atribuible a una hepatitis severa. Para ir cerrando estas ideas anteriores, es poco contagioso, sin embargo, a lo que se debe estar muy atento es que los síntomas se desarrollan de forma leve o aguda. Sí, los síntomas se desarrollan progresivamente, van aumentando en severidad y esto es lo que lleva precisamente al desenlace de la enfermedad. En algunos casos, sí, desafortunadamente, ya tenemos defunciones y en algunos otros, pues se han necesitado trasplante de hígado. No es mucha la población que necesita trasplante alrededor de entre el 15 y el 20% de los casos. ¿Cuál es la situación que se sabe hasta el momento de los casos que se han presentado en nuestro país? Sabemos del estado de Nuevo León, en Hidalgo y algunos probables también en la Ciudad de México. Sí, tenemos más de una veintena de casos ya probables en nuestro país. Se han hecho estudios para identificar la probable causa de la enfermedad. Muchos de los casos que se han estado investigando en México han sido producidos por el virus de hepatitis A, que esto es normal hasta cierto punto. Y bueno, todavía tenemos ya descartados algunos como negativos y algunos están en proceso de investigación todavía. No tenemos hasta el momento oficialmente casos confirmados. Habla de proceso de investigación desde el punto de vista epidemiológico, pero me gustaría que nos ayudara a entender lo que sucede, cómo se realiza el diagnóstico, cómo se define o no que un niño está infectado de hepatitis o no. ¿O no? Ok. Bueno, lo primero que hay que hacer es buscar las causas comunes de hepatitis. Los virus A, B, C y E. Esta sería la principal herramienta para saber si se trata de una hepatitis severa, aguda. Si se diagnostica cualquiera de estos tipos, entonces se descarta el caso y se lo atribuimos a alguno de los otros agentes. Existen otros virus que no son hepatotrópicos, que no tienen esa afinidad por el hígado, pero que pueden llegar a causar hepatitis como consecuencia de su diseminación por vía sanguínea. Y dentro de estos virus tenemos muchos que son exantemáticos, el virus del sarampión, el virus de la rubeola, tenemos el virus de la varicela y otros de la familia del herpes, como el citomegalovirus o el Epstein-Barr. Y tenemos también algunos otros que causan hepatitis de manera más rara, como serían, por ejemplo, los adenovirus, que se han asociado ahora a estos casos de hepatitis severa. Lo que se va haciendo se van descartando. Se van descartando. Otras enfermedades. Se van descartando. Para quedar entonces con que sea hepatitis, aguda severa. ¿Qué pasa con el adenovirus en particular, doctor? Que lo hemos escuchado en distintas ocasiones relacionado a la presencia de este tipo de hepatitis. El CDC de Europa encontró que existe una relación con este adenovirus y con SARS-CoV-2 porque en algunos de los casos que ellos identificaron había presencia de adenovirus 40 y 41, que son dos adenovirus gastrointestinales que normalmente causan enfermedad en niños que tienen algún tipo de inmunosupresión. Y encontraron también algunos niños que tenían infección por SARS-CoV-2, que tenían COVID-19. No se ha podido establecer esta correlación todavía porque hay varias razones que limitan nuestro entendimiento. Primero, no se ha podido aislar el adenovirus del hígado. Y eso sería fundamental. Para poder decir, el virus está causando la enfermedad, tendríamos que aislarlo del hígado. Y hasta el momento todavía no se ha podido aislar. Entonces, se han ido descartando situaciones. Actualmente en el Reino Unido se está probando la teoría toxicológica porque muchas personas usaron paracetamol, por ejemplo, en esta pandemia. Y el paracetamol es un medicamento que se puede asociar con hepatitis. Entonces, se están dirigiendo los esfuerzos hacia diferentes estrategias para saber si se trata de un problema toxicológico, si es un problema infeccioso. Y si es infeccioso, cómo se transmite y cómo es que se han ido presentando estos casos. En esta búsqueda por encontrar el origen que desate esta enfermedad, además de esta toma de medicamentos, la revista Lancet publicó que podría tener alguna relación con el virus del SARS-CoV-2. ¿Qué decir sobre este tema, doctor? Sí. Hace algunos días, Lancet publicó que el SARS-CoV-2, cuando infecta el intestino, establece sitios de latencia, reservorios o santuarios en donde el virus establece una respuesta inflamatoria y se produce una tormenta de citocinas, que son compuestos químicos que tenemos en nuestro organismo que regulan diferentes funciones celulares. Esta tormenta de citocinas, esta respuesta de citocinas, aparentemente se puede exacerbar cuando llega un nuevo virus. Y esto es lo que se ha visto cuando se infecta con adenovirus 41, particularmente el tipo F41, se ha visto esta respuesta. Entonces, se produce una gran reacción inflamatoria, una lluvia de citocinas más intensa y esto se ha asociado temporal y tentativamente como causa de la hepatitis severa aguda. En pacientes que ya han desarrollado la enfermedad de COVID-19, esto se presenta después de un tiempo. Así es, en pacientes que ya han desarrollado la enfermedad y algo que también es muy importante mencionar es que la mayoría de los casos, pues no tenían vacuna contra COVID. Entonces, es muy probable que sean niños que se hayan infectado y que hayan cruzado la enfermedad de manera sintomática. Entonces, esa es una posibilidad muy importante. Es importante decir esto, puede tener relación con el virus del SARS-CoV-2, no así con las vacunas, que ha sido otra de las líneas que se ha manejado al menos en distintos medios de comunicación. No tiene nada que ver con las vacunas. No, no tiene nada que ver con las vacunas. Doctor, con respecto a los tratamientos, por lo que nos está diciendo, se trata de una enfermedad que requiere tiempo tanto para manifestarse, para identificarse. ¿De qué periodos estamos hablando más o menos, si es que lo tienen claro? Todavía no se sabe cuál es el periodo de incubación ni tampoco cuál es la patogenia de la enfermedad, que es cómo se desarrolla en el organismo. Todavía no está muy clara la situación. Lo conocemos para el resto de los virus que se han estudiado durante años, pero en particular para esta hepatitis aguda no lo sabemos todavía. ¿Es un virus nuevo? No es un virus nuevo, pero sí es una enfermedad diferente. Es una enfermedad diferente, entonces es algo que no lo habíamos visto. Existe otra teoría, y esta la están postulando en Estados Unidos, en donde dicen que es algo que ya estaba presente, que no lo veíamos, porque no lo estábamos buscando. Y esto se refuerza con los estudios de los casos en Estados Unidos, porque han visto que no ha aumentado la demanda para trasplante de hígado en estos meses, que se ha mantenido igual que en años previos, y tampoco han aumentado el número de casos de hepatitis infantil. Entonces, esto también es bien interesante, porque nos habla de que probablemente sea algo que sí ya estaba y no estábamos viendo. Nos lo decía Pepe Gordon hace unos días, y es que la ciencia requiere paciencia, y entonces debemos ser muy pacientes con estos temas. ¿Qué decir de los tratamientos, doctor? ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Cuáles son efectivos? Y si los que se conocen para atender los otros tipos de hepatitis pueden ser efectivos también para este en particular. Sí, bueno, en el caso de esta enfermedad en particular, no existe ningún tratamiento específico. Todo el manejo es sintomático, entonces hay que cuidar que el niño no se deteriore, hay que darle la vigilancia que requiere y el apoyo que se necesite en el momento. No hay ningún tratamiento específico, no como por ejemplo en el caso de hepatitis C, que ya tenemos un inhibidor de proteasa que elimina el virus. Entonces, esto podría utilizarse perfectamente bien para hepatitis C, pero ahorita no hay nada. Como no hay tratamiento, por lo tanto, tampoco se puede hablar de una vacuna, aunque también hay una vacuna para los otros tipos de hepatitis. Así es, tenemos vacuna para el virus A y para el virus B. La vacuna para el virus A se utiliza ampliamente en países desarrollados, en donde las condiciones sanitarias permiten evitar el contacto con el virus, entonces se puede usar sin ningún problema. En México existe el uso de la vacuna, pero no está dentro de la cartilla nacional de vacunación. Y en el caso de hepatitis B, la vacuna que se utiliza desde finales de los ochentas es una vacuna que tiene una alta eficacia, que funciona muy bien, pero que desafortunadamente solamente nos protege contra hepatitis B. Exacto, no contra estas otras manifestaciones. Doctor, mencionó usted el hecho de que en algunos casos se han requerido trasplante. ¿Qué tan común y qué es lo que ocasiona, o qué es lo que sucede en el organismo cuando se daña en exceso el hígado, que se tiene que buscar un trasplante? El hígado es un órgano fundamental para nuestra vida, es un órgano que se encarga del metabolismo, de alimentos, de medicamentos, muchas de las cosas que nosotros ingerimos se transforman y se pueden aprovechar gracias a que pasan por el hígado. Entonces, cuando el hígado se daña, dejan de producirse todos estos procesos, y esto trae como consecuencia que la persona puede llegar a fallecer. Y en ese momento es cuando se recomienda un trasplante de hígado. Doctor, y esto por supuesto no es nada común. No, no es nada común que la, por supuesto que la hepatitis aguda, severa, cause esta necesidad de trasplante, no es tampoco muy común. Se ha visto en algunos casos, pero tampoco no es común. En México no ha pasado tampoco. En México no ha pasado. Con estos casos que se han registrado. Doctor, podemos hablar, para ir cerrando la entrevista, de formas de prevenir, algunas recomendaciones que podemos hacer a la gente en general, y a qué sectores, o en qué sectores de la población debemos estar más atentos con este tipo de hepatitis. Muy bien, pues, gracias al COVID-19, hemos aprendido a cuidarnos más. Y sabemos que existen medidas básicas de prevención que nos ayudan a prevenir enfermedades, como sería el lavado de manos, la desinfección de los alimentos. Entonces, para prevenir la hepatitis aguda, severa, se está recomendando lavarnos las manos frecuentemente, por supuesto desinfectar los juguetes y todos los objetos que los niños se pueden llevar a la boca, esto es muy, muy importante. Cocinar bien los alimentos, para evitar que tengamos problemas de contaminación, beber agua hervida, potabilizada de alguna forma, para también evitar que pueda estar contaminada con materia fecal, que sería una de las posibilidades de transmisión. Y, finalmente, estar atentos de los síntomas, estar en vigilancia. Recuérdanos los síntomas para terminar, doctor. Fiebre, malestar general, el tinte amarillo en la piel y en los ojos, fatiga, vómito, diarrea y náusea. Después de uno, dos, tres, ¿cuántos días es cuando ya se considera, digamos, señal de alerta? En el momento que se presenta la ictericia, es un momento ya de alarma. Que esto es la coloración o la tonalidad en la piel. Amarillo, así es. Doctor, en un minutito, ¿cuáles son los temas en los que están trabajando en términos no solamente de atención, sino de investigación con respecto a este tipo de hepatitis? Bueno, se están siguiendo diferentes líneas de investigación. Se está buscando hacia la parte toxicológica medicamentos compuestos que pudieran estar asociados al desarrollo de hepatitis. Se está buscando la parte infecciosa, por supuesto, y se está buscando la relación que puede existir entre diferentes virus que pudieran estar interactuando para poder causar la enfermedad. Básicamente, en estas líneas se está llevando a cabo la investigación. Y, por supuesto, se están desarrollando métodos que permitan identificar de manera más simple esta enfermedad. Y oportuna. Doctor, pues estaremos atentos a este tema en particular, a esta hepatitis infantil aguda o severa. Y seguramente, si hay algo más que decir, pues estaremos en contacto con usted para que nos haga llegar esta información. Y pues que todos estemos atentos y actuemos de forma oportuna. Muchísimas gracias, doctor Roberto Vázquez Campuzano, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, por estar aquí estos minutos en la UNAM Responde. Buenas tardes. Buenas tardes. Al contrario, un placer haber estado aquí con usted. Gracias, doctor, por aclarar ideas y darnos esta información que seguramente es de utilidad para todas las familias. Gracias. Seguimos con más aquí en la UNAM Responde y seguimos precisamente con la reflexión de Jacobo Dayán, quien esta tarde nos habla sobre las personas desaparecidas en el país. Se refiere a la labor del Estado y a las fiscalías para aclarar estos lamentables acontecimientos. Buenas tardes. Se llegó a la cifra de 100 mil personas que continúan desaparecidas. En estos días se está hablando al respecto por tratarse de un umbral aterrador. Sin embargo, el Estado mexicano sigue sin poder saber realmente cuántas personas desaparecidas hay en el país. A estas alturas queda claro que el Estado mexicano no quiere saber o no puede aceptar la realidad. El registro tiene muchos problemas. Las fiscalías no realizan con pulcritud la reclasificación de personas no localizadas a personas desaparecidas. Tampoco se sabe cuántas personas fueron encontradas con y sin vida que se encontraban desaparecidas. De igual manera, se desconoce el rezago de envío de información de las fiscalías del país, de cada uno de los estados y de la General de la República. Es decir, no se sabe con cuánta información falta, ni de qué años, ni de qué estados. Por si fuera poco, a esto habría que agregar la enorme cifra negra que varios colectivos afirman podría duplicar los totales existentes. Vivimos en un país en que cualquier día se anuncia que hay 100 mil personas desaparecidas y en los días subsecuentes parece no ocurrir nada para remediarlo. Buenas tardes. Reflexiones, por supuesto, para que todos pensemos y actuemos, pero cambiamos de tema. ¿Qué es un hogar y cómo nos comportamos en este espacio donde nos formamos como seres sociales? Eitan Cruz nos da su visión en la siguiente nota de Radio Aventureros. El primer lugar que como seres humanos conocemos es el hogar. Se espera que ahí seamos tratados con amor y gran ternura. Es el sitio donde tenemos nuestras primeras experiencias con este mundo, para formar la base de nuestra personalidad que nos dirigirá por el resto de nuestras vidas. La humanidad entera debe tener un hogar lleno de paciencia, consideración y respeto. Se supone que el resultado de un espacio con estas características dará como fruto seres seguros de sí mismos, que se respetan, toleran a los demás, son de confianza y llenos de cualidades hermosas. Con un criterio equilibrado, reconociendo sus limitaciones y aceptándose sin ninguna sensación de inseguridad o envidia por otros. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos no es así. En México, un gran número de familias vive abusos psicológicos, físicos, emocionales, etc. Conflictos a los que regularmente no se les da la debida atención y es muy triste observar que son muy pocos los hogares libres de estas circunstancias. Por supuesto, no es una crítica, sino una observación más de cerca que nos permite ver los detalles que de manera superficial no se ven. Quizá deberíamos hacer un alto en este sentido para buscar con más atención las razones que hacen funcional a una familia. Como tener claridad en el papel y responsabilidad de cada integrante y no darlo por sentado. O recordar que, en un conflicto o discusión, no siempre tenemos la razón. Después de los esfuerzos invertidos, muy seguramente obtendremos buenos resultados. De esta dinámica emergerán ciudadanos que contribuirán a fortalecer los principios que sostienen y mejoran a una sociedad. Respeto, empatía, tolerancia, consideración, etc. Todos anhelamos tener una familia que no solo comprenda nuestros sueños y anhelos, sino que tenga el amor y el carácter para dirigir y corregir el rumbo. Si tienes un hogar de este tipo, agradece y aprovéchalo y sigue esforzándote para mantenerlo así. Y si no lo tienes, trabaja en su construcción, aprendiendo de las malas experiencias, pidiendo ayuda a quienes han pasado por algo similar o a profesionales del área. Formar un espacio que sea benigno para la sociedad no es fácil, pero tampoco imposible. Hablando y siendo empáticos, podemos hacer el cambio. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en la UNAM Responde. Como cada día, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios, los temas que les inquietan y que les interesan para que podamos abordarlos aquí siempre de la mano de nuestros especialistas universitarios. Con esto terminamos y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde, por supuesto, 230 por TVUNAM. Adiós. ¡Gracias!